La verdad que sí, buenos días, muchas gracias por venir a acompañarnos como todos los años. Bueno, estamos a pleno preparativo, está llegando la gente, que es una de las cosas que esperamos, a pesar de que el clima amenaza un poco, de que no va a estar muy bueno, pero gracias a Dios la concurrencia y la fuerza de la gente hace que el evento pueda hacer salir lo mejor posible. Ustedes preparan todo para que sea una gran fiesta, pero ¿qué sientes cuando ves que viene toda la familia campera y la gente de Ituzangó y otros lugares? En realidad pasó a ser un encuentro justamente regional porque dentro de los alumnos que asisten a la escuela no solamente hay gente del pueblo de Ituzangó, la ciudad de Ituzangó, tenemos gente de distintos lugares. Entonces este evento justamente se reúne con el propósito de poder juntar a toda la familia en una actividad que es típica y propia de la zona y que es muy, digamos, querida en la organización. Entonces junto con las familias de la EFA puntualmente, se ha tomado la decisión de poder organizar desde el principio de año este tipo. Entonces cuando uno ve la concurrencia, que no solo viene el papá, la mamá, que vienen los chicos, y de hecho que se preparan actividades para que los jóvenes puedan participar de las distintas tareas y actividades campestres, digamos, te llena de orgullo poder ver tanta gente junta, digamos, sobre todo la familia junta. En este sentido también la familia conformada por otras escuelas agrícolas, ¿no? Sí, digamos, no muy cerca, pero tenemos escuelas relacionadas en la misma actividad, digamos, que escuelas de alternancia, las EFA puntualmente, y se suman las escuelas agrotécnicas que también tienen, digamos, el mismo espacio de trabajo que es el campo, y las tareas que se realizan, las distintas destrezas son prácticamente las mismas. Entonces también, digamos, como es un encuentro regional, damos participación e invitamos a las otras EFAs que están más cerca. Benite, ¿qué siente cuando ve que ex-alumnos de esta escuela, de esta EFA, están exponiendo sus producciones, que no son más que las producciones de lo que han aprendido aquí? Bueno, ese es, digamos, como un reflejo que lo poco que hemos enseñado, algunas cosas van quedando en ello y se van apropiando. Y apropiarse justamente es esto, digamos, poder participar en un lugar donde se puedan demostrar las cosas que ellos aprenden, porque no hay mejor cosa en lo que uno puede demostrar, porque decir podemos decir muchas cosas. Ahora, si no demostramos con hecho lo que aprendimos y lo que hacemos, entonces es una gran satisfacción, digamos, volver a ver nuestros egresados que están participando. Resaltar también el acompañamiento de todo el equipo de profesores, ¿no? Es la base fuerte de la organización, porque si bien la familia se compromete, pero también tiene sus compromisos de trabajo. Y bueno, el equipo docente es el fuerte de la organización y el acompañamiento de los chicos, que eso es incomparable lo que ellos hacen respecto de lo que es la preparación del espacio para que todo pueda salir de la mejor manera. Felicitaciones por esta fiesta que pone a consideración de la gente y el agradecimiento a usted y a todo su equipo por dejarnos ingresar y estar aquí con ustedes. No, por favor, gracias a ustedes y los esperamos y sabemos que cuando decimos Escuela de la Familia ustedes forman parte de esta gran familia, así que cuando ustedes quieran y dispongan, este es un espacio para venir a compartir y a intercambiar, obviamente. No, por favor, muchas gracias a ustedes.